Ella tiene gracia, ella tiene estilo Que bonito baila, ahí se está escorrido Ahí ya lo baila, si baila es un estilo Porque tiene gracia, porque tiene estilo Ella tiene gracia, ella tiene estilo Que bonito baila, ahí se está escorrido Ahí ya lo baila, se está bien bonito Porque tiene gracia, porque tiene estilo Ella tiene gracia, ella tiene estilo Qué bonito baila, ahí está este chorrido, ay qué bonito baila, ahí está este chorrido. Qué bonito baila, ay qué bonito baila, a veces corrido, qué bonito baila, a veces corrido. Mueve la cadera y help me con estilo, qué bonito baila, ahí está este chorrido. Qué bonito baila, a veces corrido, qué bonito baila, a veces corrido. Ave María, nos lanzaron el reto y lo aceptamos. Mira, y nos sube por los pies, nos sube por los pies. Eso está ahí, eso es cuestión de activarlo, eso está en la genética, gente. Así que qué chévere si durara más tiempo esto, pero no, obviamente ya estamos en las postrimerías del programa. Agradecernos obviamente al ballet folclórico, Majestad Negra de Loíza. Y tenemos también un regalito para las chicas aquí, porque sabemos que ellas están recogiendo regalitos para ciertas comunidades en Loíza, pero también tenemos unos presentes para ellos. A Daisha, mira, Ángela, Ángela, Victoria, aquí Victoria, y este, tíralo aquí, María, María, y tenemos también unos obsequios para que se lleven para las comunidades, así que gracias por esos bonitos gestos y nada, hermosa Navidad. Nos vamos con música, vamos con música. Nos vamos, estás asfixiadito. No olvídate, pero vamos. Dale, dale, que vamos. Qué bonito baila, es que está corrido. Qué bonito baila, es que está corrido.